Muy buenas gente, estamos en Battlefield 1 continuando, no sé en qué parte, pero bueno, parte 12 o 11 o 13, no me acuerdo. Bueno, estamos en la campaña 3, Avanti Saboya, y hoy la vamos a acabar, ¿vale? La guerra nos afectaba a todos. Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado. El espíritu humano nos empujó a luchar donde nada. Por culo, los diálogos. Bueno, ahora veremos el vídeo, que seguramente lo corte, porque ya lo vimos. Y sin más, continuamos rápidamente además, muy rápidamente. Muy rápidamente. A ver si carga esto, que debería cargar ya, porque debería. Venga. ¿Ya? Bien. Ah, pues no hay vídeo, mejor. Vale, hay que buscar... Lo que decía, hay que buscar al tal Mateo este. Tengo un arma un poco rara. ¿Qué pasa? Vale. Empecé por lo primero que pude ver entre la niebla. Eran aliados atrapados en los barracones. Tenía que salvarles. Salvarlos. Esto es... Secundario, eh, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver. Yo voy... A mi rayo. Un poco muerto. ¿Dónde me metí, macho? Madre mía. Me metí en un nido, eh, de... De lobos. ¿Dónde aparezco? Bien, al principio me encantó. Tenía que salvar a Mateo. Genial. Podía estar en cualquier parte. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Empecé por lo primero que pude ver entre la niebla. Eran aliados atrapados en los barracones. Tenía que salvarles. Uy. Bueno, estar aquí. Vale, no es por arriba. Y como le salvo. Ya puedo correr como un loco. Va, 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 va. Guau. Esta arma es muy rara, eh. Vaya arma más rara, eh. Tiene dos cargadores. Dos cañones. Ups. Qué guapa, ¿no? Qué guapa, ¿no? Los oímos antes de verlos. Oh, vehículos blindados. Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo. Pero usted ya no tenía su equipamiento. Había cajas de armamento enemigo en los barracones. Las saqueamos y nos preparamos. A ver. A ver. A ver, ahora. No sé qué decirte. Las bragas. ¿Esto qué es? Carga, Lapa. Un sniper. Voy a pillar al sniper. Para probar. Oh. Oye, es un poco flojo, ¿eh? Va, nada, nada. No me gusta. A ver. Hostias. No vease cómo revientan, macho. Joder. Buena. bien muy bien hemos aguantado no joder hemos aguantado bien fácil no lo ha dicho no lo ha dicho vamos allá pues asalteamos el trinchea prismáticos que guapo eh, que bonito que chulo joder que se me mata tío relax al suelo voy a morir eh por gilipo o no quería salir de las trincheras con todo mi ser pero oía gritos italianos mis amigos estaban atrapados a ver como entro aquí ah por aquí jaja como entro a las trincheras anda hola mirar a donde mirara era tarde me sentía solo entre fantasmas al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos tenía que haber llegado al fuerte manual de campo manual de campo es un cuestionable bueno pues solo queda un objetivo es al ver algunas cosas tesoro tenía que convencerme de que no estaba muerto fuego por todas partes a ver ostias cuidado oh tienen tienen cañones eh mala cosa tenía dos modos de entrar en el fuerte podía acceder por los túneles subterráneos o dando la vuelta por fuera por la parte de atrás por delante no ya no tenía armadura y así era imposible no tío ostias me he confiado mucho eh mmm se ha guardado creo eh diría que se ha guardado la partida veremos diría que se ha guardado veremos mmm que guapo el suelo tío que guapo el suelo tío que guapo el suelo tío por delante no ya no tenía armadura y así era imposible what? no está aquí eh déjate querer hombre ala a tu casa vaya mierda la arma tío vaya mierda la arma tío no no pero hace gracia el arma eh es super rara bueno es una pistola ahí esta wow y tu que? ah vale que es mio vale ahí va la música aquí empieza la música es verdad en este juego la música como que se echa en falta no? o soy yo? yo soy yo eh que no estoy adentro que te ha pasado? te has caido? que le pasa? de verdad la música tío en este juego no existe esta puesta eh? yo echo en falta música de verdad eh? si pues no lo he pensado eh? no le he pensado en la música tío es que no no le he pensado cosa más rara es que no hay músicas tío que raro no? bueno es un battlefield pero debería haber algún tipo de banda sonora de las esquinas deja las esquinas ostias que malos son no 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 estoy muerto te pilla el lanzallamas estas muerto tío además aquí que son todo son todo esquinas y no ves nada tío bueno ves cosas pero el tío ese se va escurrido pues joder va de mierda otra vez cajón dios tenía dos modos de entrar en el fuerte podía acceder por los túneles subterráneos o dando la vuelta por fuera por la parte de atrás ya no tenía armadura y así era imposible vaya coñazo tío deja las esquinas me cago en la puta eh voy a hacer m, joder me he venido me he venido me he venido lo ha matado ¿cuando le he matado yo? pues vale no sé Ok Ah, señor, ¿por qué a mí? ¿Qué me ha disparado? Vale, entro porque me hará falta munición De momento no, pero entre los pocos sí Vale, atrás Uff, hostia, es que me revientan, eh A la mínima estoy al tercer de vida A ver si me curo Ah, ya me curé No te asomes No te asomes, cara puto Tío, que te he visto Sal de ahí Ataque Vete por ahí Puto nazi Vale Y por aquí a mí se va Ah, que era por aquí La puta madre ¿Cómo iba a salir esto? Me he caído Un objetivo Despejar cuerno austriaco Espera, espera, espera Que aquí se ha liado parda Un momento Oh, munición Ese era pesado Este era pesado, tío Vale, me ha rebotado Ojito, eh ¿Qué me está disparando? A ver Vale Vale Joder Son míos Vale, vale Relax Y ahora ¿Por dónde es? ¿Esto qué es? Me pillo munición No sé de qué Ah, de las Pistolas, creo No Ah, que es por aquí Vale Ya sabía No sabía cómo Pero sabía que Mateo No estaba allí Mmm, poca munición, tío A ver ¿Aquí habrá munición o qué? Que va Ah, esto es ¿O no? Es que esta arma no me gusta Esta, tío No Esta arma no es la mía A ver, a ver Quiero munición Quiero munición Vamos, un segundo ¿Es fábrica? Ah, pero que poca munición, tío Bueno A ver si aquí hay más munición A ver si aquí hay más munición ¿Qué es esto? Ataque Esto, esto, esto En las cajas hay armas con mucha munición Está bueno Bueno A ver qué pasa Sigo recordando lo que vi Todos los días Estaba a punto de dejar de buscar Deseando que Mateo hubiese escapado No Y entonces No ¡No! ¡Gracias! 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 Y aquí sigo yo aún. ¿Quién decide esas cosas? Buen cumpleaños, Mateo. ¡Gracias! ¡Joder! ¡Tanto buscar para que algo esté muerto! No sabes ni cómo murió. Bueno, si... Supuestamente peleando, ¿no? Pero es cierto que ha sido el que más lejos ha llegado, ¿no? De su compañía, ¿o qué? No sé, es que ha sido un poco raro, la verdad. Tanto buscar para que luego esté muerto. Sin más. Y ya está. ¿Has encontrado en Madrid? O sí, pero estaba muerto Ah, pues vale Y ya está Bueno, pues ya está Campaña italiana Ha estado guay Ha estado mucho en plan asalto Me ha gustado, me ha gustado Bueno, pues en el siguiente vídeo empezaremos Lo que es la penúltima campaña El mensajero Y... Barcus Asalta las playas de Galipoli Bajo los disparos de la mayor flota naval Que ha existido hasta este momento ¡Guau! Por mar Esto es nuevo ¡Guau! Esto pinta muy guay Y la última campaña es con... Ah, va a ser con... Ah, va a ser con caballos ¡Como no me gusta nada! ¡No pe! Caballos en un Battlefield como que no lo veo Bueno, pues eso En el siguiente vídeo empezaremos lo que es la última campaña Y vamos avanzando Que por cierto Dentro de... Diría... Si todo va como según tengo planeado En seis vídeos acabamos este juego Así que... Lo dicho Hasta pronto ¡Guau! ¡Gracias!